Todo cambió Cuando te vi De blanco y negro color Me convertí Y fue tan fácil Quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor Con una mirada Todo tembló Dentro de mí El universo escribió Que fueras para mí Y fue tan fácil Quererte tanto Algo que no imaginaba En tu amor Soy todo tuyo Ya soy Antes que pase más Tiempo contigo amor Tengo que decir Que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir Déjame decir Que tú me vi Y no es como explicar Y no es como explicar Simplemente así lo sentí Cuando te vi Me sorprendió Me sorprendió Todo de ti De blanco y negro color Me convertí Sé que no es como explicar Sé que no es fácil Decirte amor Escucha por favor Escucha por favor Déjame decir Que tú me vi Y no es como explicar Y no es como explicar Y no es como explicar Simplemente así lo sentí Cuando te vi Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi